Ahora sí. Pues vamos a darle dos minutitos. Buenos días, buenos días. Andábamos en otro chat. A mí me pidió Ibrahim que le ayudara ahorita con el entrenamiento semanal. Entonces este entrenamiento que lo vamos a hacer, vamos a hacer a través de su Zoom. Pero pues yo les voy a ayudar con mis tips, mis experiencias, lo que hemos pasado. Marsella también ahí, aunque anda un poquito ronquita, nos va a dar en 30 segundos, un minuto. Y pues este tipo de entrenamientos se crearon precisamente para toda la gente nueva, toda la gente que ya está en el movimiento de BAI, toda la gente que está diciendo bueno, yo ya tengo una unidad de negocio y ya quiero empezar a generar. ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y lo que me gusta de esta empresa es que es práctica. Es algo que es duplicable. Es algo que no te tienes que aprender mucho. Por ejemplo, en otras empresas yo me tenía que aprender el plan de compensación, la forma, las maneras, los dinámicos. O sea, era un poquito más complicado. Y esto es muy sencillo. La forma de ahora, como a mí me invitaron, yo vengo del mundo del deporte. Entonces, en el mundo del deporte todo lo quieren así bien desglosadito. Y quien me invitó fue una chica tenista. Entonces, ella fue la que me dice, Paco, este tipo de negocio ahora es comparte. Se trata de compartir una información. Se trata de ayudar a las personas. Y pues con este movimiento que ya en este 2018 entra a México, pues me gusta la manera, la forma y la sencillez con que se hace. Entonces, te invito a que veas este entrenamiento. Va a estar grabado. Luego lo vamos a poner. Y cada sábado, cada sábado, vete empapando un poquito de lo que está pasando. Entonces, aquí en esta presentación del día de hoy, vamos a ver lo de lanzamiento del mes, cómo hacer un Challenge Party, cómo consigues tu tres por gratis. Y pues las herramientas. Esta es una herramienta más que todos los sábados está sucediendo para que la gente se empiece a empapar de su negocio. Entonces, te invito a que cada sábado ya lo pongas en tu agenda. Agrégalo ya como una de tus actividades más, además de tus Challenge Party. Y pues, ¿qué te puedo decir? Yo me di la oportunidad de dar seis meses de venir a abrir México y de venir a ayudar a muchas personas. Me la ha pasado muy bien. He conocido gente hermosísima. He viajado a ver amigos de hace años que no veía. Y el concepto es, te voy a compartir mi historia que tengo con mi familia. Tengo tres. Y además, pues lo que está pasando, lo que está sucediendo en México, que es una ola que estamos ayudando a muchas personas. Entonces, aquí lo que vamos a empezar es con el 3 por gratis, la agenda, el Rising Star y lanzando tu mes. Entonces, lo más importante cuando tú inicias en el mes es que sepas que a partir del viernes puedes empezar esta carrera. Imagínate que es una carrera en el mes. Vamos a tratar de ayudar a cuántas personas vas a poder ayudar. Entonces, calificar al 3 por gratis. Vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Cómo vas a llegar al Rising Star? Que es el primer nivel de la empresa donde te dan un bono. Es un premio. El Rising Star realmente es un premio que la empresa te da por hacer las cosas. Y esforzar tu calentario. Más que forzarlo, no lo veas como una obligación. Velo como un reto. Porque esta empresa se trata de retar a cosas positivas. Entonces, haz que tu equipo empiece a entender este concepto de estar activo. Yo la verdad es que no entendía el concepto de estar activo hasta que estaba en un hospital, en una cama. Y me dijeron, Paco, ya ganaste dinero. Le digo, pues, ¿cómo? Si no estoy activo, no estoy haciendo nada, no estoy consumiendo. Entonces, no entendía todavía el concepto porque aquí es, si tú tienes un consumo personal, estás activo. Pero también si la gente te compra a tu tiendita virtual, estás activo. Entonces, eso fue lo que me gustó de este negocio. Que en el momento en que tú tienes gente alrededor tuya que está comprándote la tiendita o que tú estás haciendo un reto personal de salud, en ese momento estás activo. Entonces, ¿cómo llegas al siguiente rango? Y, como con todo un equipo de personas, no importa de dónde vengas, entre todos nos echamos la mano, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustó de esta empresa que es By. Y, pues, ahorita vamos a construir esta semana. Entonces, tú puedes empezar desde el jueves, viernes. Estás el sábado, el domingo. Usa las herramientas. Cada semana es la parte de producción, de viernes a jueves. Sea anfitrión de un challenge party. Esto es el mejor pretexto para reunirte con tus amigos que hace mucho no veías. Es decir, les oyen, ven a ver lo que estoy haciendo. Ven a ver de lo que se trata. Y ven a probar lo que estoy probando. Y quiero y quiero invitarte. Entonces, es una invitación. Es una invitación. Aquí lo que queremos es que en esta semana que estás corriendo, pues, tú califiques a los diferentes bonos. Porque esta es otra forma de ganar dinero en nuestra empresa. No nada más del consumo que se hagan. No nada más del equipo que estés formando. Sino de los premios y los bonos que la empresa tiene para ti, ¿no? Entonces, la forma en como otras empresas se pagan, pues, hay muchas herramientas. Hay desde PayPal, Paylution, etcétera. Wallet. Aquí el Paylution, cada martes tú recibes ya en tu billetera. Y tú lo pasas a una cuenta de banco. Yo ya me lo pasé a la cuenta de Bancomer. Y yo ahí recibo todos mis ingresos que voy recibiendo. Y ya lo dejé en automático. Entonces, esas de las cosas que tenemos de ventajas, de que no tenemos que estar preocupados por más. Más que preocupados por buscar gente, buscar ayudar a las demás y pasar esta información. Entonces, aquí tenemos a Marcella. Marcella, si quieres quitar tu micrófono por dos minutitos nada más. Porque la pobre Marcella ha estado chambiando un chorro. Y, pues, te agradezco que estés, aunque sea para saludar y para darnos un saludito de este sábado. ¿Sí estás por ahí, Marce? Hola, sí, aquí estoy. Oigan, qué pena. Primero que nada, una disculpa. Estaba con toda la actitud para dar el entrenamiento junto con Paco. Yo dije, wow, esto es un honor. Y anoche fui a inyectarme para estar perfecta y poder platicar con ustedes. Pero, pues, bueno, estoy un poquito ronca. Espero me entiendan un poquito. Y como es ser un Challenge Party, pues, es algo muy padre, es muy fácil y muy divertido. Lo que primero que yo les recomiendo es que forcen un poquito la agenda en cuanto a... Yo hoy empiezo a platicar con mi grupo, con las líderes, qué Challenge Party vamos a hacer esta semana. Voy viendo quién no ha tenido como que algún avance, que todavía no trae ahí algún prospecto por invitar. Y a esa persona le llamo, le animo, le digo que hagamos un Challenge, para que vea la diferencia que pasa cuando tú haces un Challenge Party y tienes a tus invitados. No importa si va uno, si van cinco, si van 15 personas. Lo importante es, pues, también practicar qué es lo que platicamos. Que la persona a quien tú le estés ayudando también se sienta con el apoyo y animarlas a invitar a diferentes personas. Ya llegando en el Challenge Party, nosotros preparamos la malteada mientras es algo relajado, es una fiesta, es platicando en la sala, en el comedor. Incluso hemos tenido Challenge Parties en la cochera, o sea, no importa donde sea. Pero preparamos la malteada, empiezo a platicarles un poquito en base a la presentación, qué es lo que la empresa, los dueños, en dónde estamos, y por qué es importante la oportunidad que tenemos ahorita en México. Y mientras ellos prueban la malteada, pues, yo sigo platicando, y ya cuando ya terminaron de probar su malteada, entonces sacamos galletitas, sacamos las barritas ya partidas para que la gente siga ahí probando, mientras yo sigo platicando. Y al final, yo siempre, siempre trato de utilizar a alguien, a una tercera persona que me ayude, puede ser Olga, puede ser Ibrahim, puede ser Tony Ronda, que me encanta también. Que la verdad a las personas les da como una visión diferente ver a alguien más de la persona que ya me estuvo platicando. Entonces, el hecho de que ellos se conecten, pues, las personas se quedan interesadas y les gusta escuchar, personas que ya tengan más tiempo, a lo mejor que ya han visto resultados, que han permanecido ganando en la empresa. Entonces, utilicen, les recomiendo, de verdad, utilicen a una tercera persona. A veces yo cierro challenge parties de las mismas líderes de mi equipo. No importa, no importa que digamos, yo les digo a mis líderes, anímate a dar la presentación. No importa si la das bien, si te equivocas en algo. Si hay alguna duda, con gusto, pueden preguntar y les ayudamos. Lo importante es que se atrevan, que se animen a compartir la oportunidad y contagiar la emoción de lo que nos está sucediendo a nosotros ahorita en México. Entonces, ánimo, vamos a hacer muchos challenge parties esta semana. Es una semana muy, muy, muy importante porque ya se acerca nuestro evento y ahorita todavía las personas nuevas pueden llegar a Rising Star antes del evento. Aprovechen el evento que está próximo, que la gente va a recibir su bono de 6 mil pesos ya muy pronto. Y hagamos muchos, muchos challenge parties toda la semana. Muchísimas gracias, Paco. Al contrario, gracias a ti por compartirnos a pesar de que tienes una voz de que te tienes que cuidar. Ya te dije, tómate un tequilita, aunque sea para olvidarlo y que te mejores mucho. Vamos a empezar ahorita a hablar un poquito de cómo vas a tener tu agenda. Acuérdense que la palabra forzar no es de que es, es de fuerza, no, es de un esfuerzo. Velo como un esfuerzo en tu agenda para que entre más challenge parties tú tengas, tengas más resultado. Ibrahim recalga una agenda chiquita, pues es un negocio chiquito. Una agenda grande, llena, pues es un negocio grande. Entonces, empieza a acostumbrarte, aunque sea los que están iniciando a tener una o dos challenge a la semana. Te sirve de práctica. Mis primeras challenge parties tenía una, dos personas, una llamadita, pero el problema es que me desanimaba y decía, bueno, es que realmente yo no soy bueno para esto. Pero cuando entendí el concepto que es reunión, es amistosa, es compartir, me empecé a relajar y mis challenge parties empezaron a crecer, empezaron a ser diferentes. Y pues eso es lo que te invitamos, el esforzarte a que en la semana lo pongas, lo apuntes. Entonces, es importante que sí tengas este plan, que tengas tu challenge party ya agrupada y que le hables a la persona de arriba, dile a tu regional director, a la persona que está arriba de ti, oye, ya tengo dos challenge parties. La tengo este día a tal hora. Entonces, es la forma en cómo estamos organizando. Sé un anfitrión, agéndalo y pues compromete a por lo menos mandar la información a dos o tres. No te quedes en las personas que te dicen, yo no puedo, no sé qué. A esas yo les digo, si tú no puedes, ¿quién sí? Entonces, ellos solitos me dicen, mira, yo no, pero voy a ir de representación, va mi prima, o va mi tía, o va mi vecina. Entonces, este movimiento de challenge party es el básico para que tu negocio florezca. Aquí, ¿cómo la vas a organizar? Mira, muy fácil. Antes de la challenge party es una fecha. Tú ya la pusiste en tu calendario, la ponés ahí. Asegúrate que hayan visto por lo menos la herramienta que es el videíto que ya tienes ahí en YouTube. Y ahí en, en tenlo listo, la gente puede decidir hacerlo con agua, con leche de almendra. Yo les pregunto si lo quiero un poquito más frío, le agrego el hielo. Porque esa es la manera en como yo lo preparo. Entonces, no hay una receta que te diga, prepáralo así para que sea exitoso. Es prepáralo como tú lo haces y dalo a probar. Entonces, ahí tienes que durante la challenge party, no te extiendas mucho. La idea de challenge party es que sea una challenge party cortita, práctica, de 20 minutos, media hora. Y los otros 10, 15 minutos, sea para que tú cierres, para que vean el producto, para que compartan alguna historia. Y en 45 minutos, además de que te divertiste, ya después te pones a platicar. Ahora, ahí te va un tip. Durante la challenge party, yo sí les digo, déjenme terminar de darles la información. Y al final hacemos todas estas preguntas. Hablamos con Ibrahim, hacemos Zooms. Entonces, para que sea dinámica. Porque sí me ha tocado challenge party que a la mitad de la presentación, oye, yo tengo una duda. Entonces, háganlo práctico, terminen toda la información y al final abrimos esas preguntas. Y ya después de que termines tu challenge party, ahí en ese momento tú puedes ver cuántos fueron clientes, cuántos fueron número uno, cuántos fueron número dos, clientes que hay que contactar amigos y vecinos de las personas que dicen, yo quiero que me salga gratis. Y, pues, esa es la manera en cómo vamos a iniciar. A todos los que te digan, yo quiero ser un promotor, yo quiero entrarle en negocio, ahí asegúrate de que ellos vean el GST. El GST es el videíto en donde te presentan los cinco, las herramientas que vamos a presentar ahorita. Entonces, esto es a grandes modos, cómo se organiza una fiesta, tómalo un screenshot si quieres. Ahora, toda esta información ya está en party.vi.com. Entonces, si eres de las personas como yo que andan tomando foto a todo, tómale foto a esta. Y si no, entras a la página y ahí puedes ver, pues, la información que nos estamos dando. Entonces, tres por gratis. Vamos a hablar de tres por gratis, estrellas y coche. Este es el modelo básico de la empresa. El cómo amortiguas tú el gasto para que te salga gratis a ti como promotor o a ti como cliente es con la ayuda de tres. La regla aquí es que sea lo mismo que tú estás o superior aquí. Entonces, en este momento, tú búscate tres clientes a ti, clientes personales de tu tienda y tus tres promotores. Esa es la estructura y esa es cómo vamos a formar tu equipo. Pues, es la manera correcta. No quiere decir que sea la única, pero te están diciendo que es la mejor manera, la correcta y la que mejor resultados te van a dar. ¿Por qué? Porque te va a destapar los bonos. Acuérdate que en esta empresa ganamos de tres maneras. Los clientes directos, la parte del equipo que estamos formando, pero los premios y los bonos que a veces perdemos. Yo, la verdad, me perdí de varios bonos y pues gracias al Upline, que es el que me va guiando, me dice, Paco, te estás perdiendo esto, te está faltando esto, porque si pones así, entonces te da un bono grande. Y esa es la buena manera, el empaparte un poquito de la información y saber de que en este negocio ganas de tres maneras. Esta es la base. A partir de aquí, ese es el sistema que queremos duplicar. Ayúdale a todas las personas a que hagan esto. El plan es muy simple. Acuérdate, el tres por gratis es lo primero que nos debemos enfocar. Ya que la persona tiene su producto gratis, te va a decir, Paco, gracias. La verdad es que me encanta que yo no tenga que estar pagando cada mes y que esta inversión que estoy haciendo en mi salud la puedo compartir con más personas. Hay gente que lo hace por equipo. Entonces, también ayúdense de eso. El Rising Star, este es el modelo de la empresa. No se compliquen más en querer hacer ramificaciones. En este negocio, tú te puedes ir en profundidad a lo que tú quieras, como a los lados, como tú quieras. Entonces, es un un nivel. O sea, con una unidad de negocio, tú puedes crear mucho. Y más que verlo como un sistema piramidal, velo como un sistema de árboles. Yo los veo así. Arbolitos que vas sembrando. Hay árboles que florecen más. Hay árboles que crecen más rápido. Y ayúdale a todos los arbolitos a que lleguen a este mismo concepto de Rising Star. Ahora, los niveles de la empresa, pues ya te los conoces. Tienes seis personas que le hayas ayudado. Tienes otro premio. Acuérdate que este es un premio. El Regional Director tiene un bono especial para el coche. Y pues ya en México, ya hay muchas personas que están haciendo eso. A pesar de que llevamos seis, siete meses haciendo esto aquí en México, ya hay personas que están llegando al Regional Director. De la primerita, fíjate, Olga fue de las primeritas que tuvo el coche. Y ahorita ya es embajadora. Ahora, pues cómo el poder de tres te puede llevar a los diferentes niveles. Y pues a partir de aquí no se quedó. No se quedó en el Regional. Se fue al National Director. Ayúdale a 12 personas. Al Executive Director, el Director Ejecutivo, ayudarle a 25 personas. El Presidencial, ayúdale a 50 personas a que lleguen a este nivel de Rising Star. Y pues mira, el embajador es una persona que es posible. Porque imagínate que entre 150, 200 personas que estén en tu organización, le hayas ayudado a un número pequeño. Y con eso te haya dado la oportunidad de llegar a un mejor. No solo en la parte económica que vas a recibir, sino cuántas personas estamos ayudando. Acuérdate que en México tenemos 70% de nuestra población que tiene un problema de obesidad y que está intentando hacer este movimiento. Bien, el entrenamiento inicial, que son los cinco pasos, son muy básicos, son muy sencillos. Lo único que tienes que hacer es memorizártelos así. Yo de A, B, C, D, yo me los memorizo con los dedos, ¿no? Y también además, este es el de positivo, este es el de indicador, el de las metas a donde voy. Entonces, yo tengo mi minotecna, pero es con la mano, con cinco pasos. Entonces, en el paso número uno, tú vas a recibir este entrenamiento que es el GST. El paso número dos es el Challenge Hour. Ahí en el Challenge Hour, no te compliques. Si eres de las personas que están iniciando, ayúdate de la persona que te invitó, que él ya por lo menos escuchó dos o tres o cuatro o diez veces más esta información, que es nosotros te ayudamos a de qué se trata. Entonces, tú dices, oye, mira, tengo a una persona que me invitó a un Challenge, no sé muy bien de qué se trata todavía, pero te lo paso. ¡Pum! Y no los pasas, no los comunicas. Entonces, nosotros te ayudamos a decir la información que es, mira, te queremos invitar a una oportunidad, es una, tiene que ver con la nutrición, queremos hacer un reto de salud, lo puedes hacer tanto para bajar de peso como para construir músculos si eres un deportista, gente mayor que se está nutriendo. Entonces, este concepto es estilo de vida. Y el paso número tres es el Challenge Party. El Challenge Party es el mejor modelo que la empresa lleva haciendo por años y años y que le ha dado más resultados. Por eso lo tienen ahí. Todos estos pasos los tienes ahí. Está el gst.v.com. Tienes toda la información. Pero, este, lo puedes imprimir también. O sea, en el back office, en tu vainet, tú puedes tener ahí en biblioteca esta información. Imprímela para que la tengas a la mano. Entonces, ahí tienes los pasos que hay que hacer. Ahorita te los vamos a desglosar paso uno por uno. Mira, el paso número uno es socializa. Entonces, es el mejor pretexto para mandar un mensaje, para poner en Facebook, para decir en WhatsApp, para en Instagram. Uses lo que uses. Lo que se trata es de socializar. Es decir, hey, estoy haciendo algo diferente en mi vida. Estoy haciendo un reto de salud y te lo estoy compartiendo. ¿Ok? El paso número dos es hacer tu lista. Entonces, aquí en tu lista lo que queremos es que pienses en cuántas personas tienes alrededor tuyo para que le des esta información y le compartas un videíto, le compartas una invitación o lo invites a un challenge party. Entonces, piensa en cuántas personas alrededor tuyo no se beneficiarían. El paso número tres es el chip. Son las herramientas que ahorita te vamos a hablar de ellas. El paso número cuatro es el challenge party. Ese es el modelo de la reunión. Una reunión en una casa, en un Starbucks, en un lugar donde le dices, mira, ven, te quiero presentar una información, prueba lo que estoy tomando, mira, aquí está este producto. Y después les dices, este, esa es la forma como se compra. Se compra por internet, es muy práctico. Entonces, el paso número cinco es asiste al evento. Los eventos es en donde encuentras la magia. En estos eventos tú puedes encontrar gente hermosa, el movimiento de que se trata, la energía con lo que se mueve, la bondad que tienen para ayudar, conocer a los dueños de la compañía, llenarte de la energía y de los contactos. Los eventos también sirven para tener muchas personas, muchos contactos y apoyarte de ellos. Entonces, no te los pierdas. Estos son los cinco pasos. Son muy facilitos. Entonces, socializa, hazlo público, haz una lista, piensa en cuántos podemos ayudar, usa las herramientas que son videítos, el YouTube, el Facebook, el WhatsApp, haz un Challenge Party, haz una reunión y asista al evento de Monterrey. La verdad es que el evento de Monterrey va a haber muchas sorpresas y te va a encantar. En la hoja que tú imprimiste, ahí tienes también el de fijar tus metas. Es importante que algo que vas a iniciar, lo inicies de manera correcta. ¿Cómo lo inicias de manera correcta? Apuntándolo y teniendo visible. Entonces, ahí tú ponte tu reto personal de tú en 90 días, ¿cuál sería? Entonces, esa meta apúntala. A nivel económico, bueno, ¿cuánto tiempo y dinero voy a invertir? No lo veas como gastar, porque no vas a gastar un dinero y se va a ir. Esto es una inversión en donde te va a retornar, o en salud, o en economía, o en esta oportunidad. Y comprometete. Yo hace seis años me comprometí, te voy a confesar. Los lunes y miércoles, media hora mandaba mensajitos. Los viernes, una hora mandaba mensajitos. Y los sábados es cuando revisaba quién me había contestado que sí, quién que no. Y entonces ya se lo pasaba a mi amiga, la chica tenista. Y ella me ayudaba a hacer todo esto. Seis años de consumidor. Cuando abren México y dicen, vamos a abrir tu país, te interesa. Ahí es cuando cambié este objetivo y entonces puse cuántas horas quería hacer. Y mi objetivo, más que numérico, fue decir, bueno, voy a querer 1,500 personas que vean esta presentación. El 10%, algo realista, pues que sean clientes, 150 clientes. Y algo realista, pues otro 10%. 15 promotores que yo tenga en mi organización. Si eso me llega al nivel de director nacional, regional director, de lo que sea, que ese sea mi objetivo. Porque yo lo que quiero ahorita es sembrar esta oportunidad que llegó a mí y hacer esta invitación. Entonces, tú escribe tus metas, tú escribe qué es lo que quieres hacer, el tiempo que le vas a invertir a este negocio. Sabemos que muchas personas todavía son empleados, todavía dependen de su negocio con su horario. Pero sí, comprometete a que si los martes, los jueves, los lunes, haces una hora al día de esto o dos horas, escríbelo. Escríbelo porque sí es importante que lo tengas visual. Ahora, tú eres tu primer cliente, tú eres tu primer modelo. Acuérdate que en esta empresa la publicidad la hacemos nosotros. Las historias es lo que hablan aquí. No hay televisión, revistas súper espectaculares. Aquí se trata de que nuestras historias sean las que hablen. Entonces, haz un reto de salud, tú ponla ahí, busca tu 3x gratis porque te van a decir, bueno, ¿y cómo le hago para el 3x gratis? Y si tú no lo has hecho, pues vas a estar así como que, pues busca 3. Pero si tú ya hiciste el 3x gratis, ya le puedes dar en experiencia lo que haces. Llega al Rising Star porque ese es el primer nivel de la compañía. A pesar de que dices, híjoles, en un mes lo podré hacer. Hay gente que en un día, en una semana, en 15 días hace este Rising Star. Entonces, esa es la manera en como te invitamos a que pienses. Cambie un poquito el chip de cómo se piensa en este negocio para que llegues a tener tanto los premios como la parte económica y como la parte salud. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo puedes socializar. El paso número uno es compartir. Entonces, aquí en el ejemplo yo siempre les digo, mira, mi amigo me acaba de invitar. Pensé en ti, en que tú puedes pertenecer a esto. Y quiero que cheques esta información. Ahora, sí es importante que lo hagas muy personal. No mandes una cadena de 20 mensajes a un videíto en donde digan, chequen esto y me avisen. Hazlo más personal porque la gente también quiere sentir y quiere decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te está funcionando? Entonces, salúdalo directamente. Hoy hace cuánto que no nos vemos. Estoy haciendo un reto personal. Pensé en ti. Te quiero invitar, etcétera. Entonces, compártelo tu información. Esa es la manera en como socializas. Entonces, usa desde Facebook, Instagram, WhatsApp, llamada, mensajes, reuniones, lo que tú quieras. En el paso número dos, haz tu lista. Aquí en la lista, piensa en todas las personas cercanas. Ahora, no te des por vencido porque te digan no. Mis nos personales con mis amigos, con mi familia, que son los directos que a veces ponemos en nuestra lista. Híjole, te digo que el 60, 70% me dijo, no, Paco, yo no estoy interesado. Y te sientes muy personal porque te dice, oye, ya a mí me está funcionando y yo quiero que tú seas de mi lista, que yo quiero que tú tengas beneficios. Entonces, no te desesperes porque al inicio te puedan decir un no, pero sí te confieso, esos nos se han convertido en sí. Por el hecho de que te están viendo en tu transformación, están viendo que te dijeron, bueno, yo no, pero mi tía sí, te la voy a pasar. Y entonces, esa tía está haciendo una historia y al ratito ellos regresan. Y eso te lo aseguro. El hecho de que ellos vean alrededor que eso está funcionando, a veces son susceptibles y por eso su inicial, no, no me interesa. Pero cuando ven que ya está funcionando y luego ya lo prueban y luego ya ven resultados, esta lista empieza a crecer. Entonces, piensa en los vecinos, en la gente de la zona, gente que quiera hacer un reto de salud para adelgazar, gente emprendedora que quiera hacer un negocio, gente que está muy incómoda con su negocio normal y le presentas esta oportunidad. Entonces, tú piensa en esa lista y hazla. O sea, sí escríbela. Aquí, ¿cuántas personas conoces? Pues tú puedes irte a tu teléfono, le digo, oye, no tengo tantos amigos. No, pero sí tienes personas que puedes ir a la escuela de tu hijo y entonces las mamás, ahí tienes un mercado. Después de que dices, bueno, todos mis referidos, los contactos que tiene mi marido, que tiene mi amigo, que tiene mi vecino, que tiene el club deportivo, que tiene, siempre hay alguien que tú puedas pensar, le puedo ayudar. Entonces, piensa en cuántas personas quieres llegar, a cuántas le queremos ayudar. Y no escatimes. La verdad es que yo me fui muy sorprendido cuando vino Casey aquí a México. Estuvo en un mercado y él se lanzó sin hablar español a intentar decir, oye, te quiero invitar a esto. Y yo ahí de traductor me quedé sorprendido que él le dice a todo mundo. Él no escatima, él no hace prejuicios, la forma en cómo lo haces tan sencillo que dice, mira, te quiero invitar a esto, sé que te va a ayudar, pruébalo. Ese es el tipo de invitación que hacemos aquí. ¿Ok? Entonces, piensa en esta lista. El paso número tres, usa las herramientas. Aquí el HIP quiere decir herramienta, invita y presenta. Entonces, las herramientas tienes todos los videitos que ya están en YouTube, el canal, que también tienes todas las herramientas ahí. Los grupos de WhatsApp ya ponen los videitos ahí también. Entonces, tienes mucha información, tienes tu página web. Dentro de tu página web hay una biblioteca en donde tienes toda la información de la empresa. La empresa te da la libertad de hasta usar el logo y decir, hazte tu tarjeta de presentación, hazte un flyer, hazte un póster. Entonces, aquí no hay límites más que el que tú te pongas. Entonces, utiliza todas estas herramientas porque hay muchas. Invita, aprende a invitar y presenta. Inicia con una ayuda. Nosotros te ayudamos con Zooms. Y poco a poco ves que es sencillo. No tienes que aprenderte muchas cosas. O sea, lo único que tienes es hacer de corazón tu historia, compártela y a partir de ahí, pues, todos van haciendo. Entonces, ¿cómo en tres minutos tú puedes invitar? Estos son los ejemplos de herramientas que ya están. Están en los Facebook Live. Hay folletos que ya te llegan cuando compras tu unidad de negocio. Tienes muchas muestras que tú les puedes dar para que lo prueben. Tu página web es una herramienta también. Entra a mi página web y checa. Y ahí tienen un video también. Entonces, hay muchas, muchas, muchas herramientas que puedes hacer, ¿no? Dentro de esta invitación, hazla cortita. No te tardes mucho porque también hay veces que agarramos a la gente en tiempos de, estoy ocupado, estoy con los niños, estoy cocinando, estoy en mi trabajo, estoy eso. Entonces, hazlo muy, muy, oye, ¿en qué momento te puedo robar otros tres o cinco minutos? Solo quiero invitarte a algo que me está sucediendo. Hazle saber tu emoción con la que tú tienes y en tres minutos le dices de qué se trata, ¿ok? Entonces, estas herramientas ya hay desde los Zooms, todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, todos los jueves, todos los sábados, para ti que estás haciendo tu negocio, pues tienes estas herramientas. Aquí sí es importante, ponlo en papel, escríbelo, haz tu Challenge Party, di qué fecha lo vas a hacer y en ese momento ponlo en la agenda y dile a la persona de arriba. Y de los eventos, híjoles, la verdad es que en México tenemos la bendición de que la gente es muy alegre, hacemos fiesta de todo y entonces esta empresa te dice, nuestro negocio son las fiestas y a través de las fiestas es como promovemos. Ahora, ¿quieres venir a una super fiesta? Ahora, vente a los eventos. Esa super fiesta, además de que vas a aprender, vas a conectarte con mucha gente, te vas a llevar energía, vas a poder ver todo lo que está pasando en México y pues no te lo debes de perder. No lo veas como un gasto, es una inversión y ahorita la empresa te dice, mira, vamos a respetar el precio, utiliza esta oportunidad de que te están dando un descuento, cómprate uno o dos boletos, invita a una persona, llévatela al evento y ve de qué es esta magia. Entonces, aprovecha la oportunidad, inscríbete hoy, ahí tienes, puedes hablar con tu director regional en adelante, le dices, oye, yo ya tengo otra persona, quiero otro boleto, te lo conseguimos, no te preocupes. Entonces, ponlo ya en tu agenda 19 de 20 de octubre para estar ahí, ¿ok? En el prelanzamiento, ya tenemos ahí también a Luli, Luli Martínez, ella te puede ayudar a organizar tu viaje. Entonces, con ella, contáctala, mira, tómale otra foto al screenshot de aquí, ahí tienes su mail, tienes el WhatsApp y Luli Martínez te puede decir, mira, si tú vienes de León, ¿cuánto te costaría? Si vienes de Morelia, de México, de Querétaro. Entonces, tienes variedad, tienes opciones para que tú dices, bueno, si yo invierto ahorita, del bono que me gané tanto, le quito tanto y me voy al evento y además puedo invitar a un amigo y me sale tanto, haz tus números, pero no dejes de ir al evento, ¿ok? Entonces, ahí tienes esa oportunidad. Ahí tienes a Mili, tienes a Ronda en esa foto, que la verdad es que es, eso es lo que vas a experimentar en los eventos, pasar a un escenario y compartir tu alegría. Esa alegría es la que contagia a la gente. Entonces, no nada más en las historias, sino en todas las personas que están haciendo este movimiento. Ahí tienes todos los que van a recibir su bono del evento de 6 mil pesos y, pues, la alegría de ver sus sonrisas. Entonces, no te pierdas este tipo de eventos, van a pasar todos los regional directos, directores ejecutivos, directores nacionales, presidenciales y ya tenemos embajadores. La verdad es que como el récord en tan poquito tiempo, ya México ya tiene embajadores. Ahí tienes a La Manzana, ahí tienes a Olga. Entonces, ellos son los que nos están poniendo el ejemplo. Usa ese ejemplo y utiliza las herramientas. ¿Ok? Entonces, estos, los live corporativos que hace Mili, nuestra vicepresidenta de ventas, la verdad es un muy, un muy buen momento para ver todo lo que está sucediendo desde la empresa a nivel corporativo. Entonces, todos los testimonios, los reconocimientos, la información, lo que está pasando y los anuncios, ahí Mili nos va a ayudar y también nos va a dar muchas promociones. Por ejemplo, la promoción de que el Boost Kit se queda todavía el mes de octubre, está excelente. Yo sí le he sacado jugo, yo ya cambié mi kit tal de Boost Kit y ya estoy haciendo que la gente que piense, pues mira, no te vayas al más grande, no te vayas al más chico, vete algo de en medio. Ese es un kit excelente. Los martes, ahí tienes Ibrahim que hace para el mercado de México. Los jueves lo hace para el mercado latino en dólares. La vas a ver esta presentación en dólares, los jueves con Ibrahim. Yo me uno también a ponerlo los miércoles para que vean esta presentación. Y, pues, tienes el servicio al cliente. La verdad es que ellos te sacan muchas dudas, te ayudan un poquito también a orientarte en qué está pasando, si tienes algún promotor que te dice, oye, mi pedido, ¿dónde está? Ya tengo tanto. Entonces, habla al servicio al cliente. Ya hay más personas que están entrenándose para esto. Ya tienen ahorita el call center con más de cuatro o cinco personas ayudándonos. Y lo único que sí es, acuérdate, tienes de ocho de la mañana a seis de la tarde para hacerlo, porque ellos sí son empleados que se dedican en un horario específico a ayudar a todas las llamadas que entren. Si te gusta el sistema de email, también funciona. No pienses que a mandando un correo electrónico no les va a llegar, porque ellos lo tienen abierto ahí y el momento en que llevan un correo, pum, le dan atención igual que una llamada. Entonces, acostumbrados a lo mejor a querer hablar con alguien, prueba el email y tienes esas dos opciones. Entonces, sí es importante que el servicio al cliente lo tengas en cuenta siempre para resolver dudas. y pues tienes también los emails corporativos. Ahí tienes una posibilidad, una opción mail, todos los diferentes emails que existen y pues todas las páginas, todas esas herramientas. Tienes el overview, tienes la capacitación que es el gst.vi.com. Entra y explora. La verdad es que si tú entras a vi.com, vos pones México, tienes muchas herramientas. Desde vi.com, ahí entras también al challenge, le puedes dar click, puedes inscribirte. Entonces, tienes mucha información y ahí tienes los videitos, la verdad es que yo dediqué dos minutitos a tres, cuatro videos que ya tengo y me da mucho gusto que la gente lo usa porque es la información que se maneja allá en Estados Unidos. Lo único que hicimos es traducirla en español, ponerla en un videito y compartirlo con las personas que poco a poco se están convenciendo más. tienes el canal de YouTube, ahí tienes el Body by By México Channel, ahí tienes todos estos entrenamientos, toda esta información. Entonces, no dejes de checarla y pues tienes el ByteNet Pro. La verdad es que es muy práctico ir en un aeropuerto y no depender de tu computadora, de abrirla y ahí tienes todo, tus prospectos, tienes tu información, tienes a quiénes estás ayudando, tienes tu, o sea, tienes tu oficina en tu celular. Entonces, es una inversión para la gente que está haciendo este negocio pero que lo hace práctico. Entonces, si eres una persona práctica, pues te invito a que tengas el ByteNet Pro. Tienes ahí los beneficios del ByteNet Lite que es el que viene con tu negocio y tienes la del ByteNet Pro. Tú toma la decisión, sácale jugo a esta oportunidad del ByteNet Pro y ahí es donde lo pones. Cuando tú entras a la página y al terminar de todo te dicen, ok, yo ya soy un promotor, ahí es donde viene la opción. Sí, sí me gustaría probar esta versión gratis por 30 días y después tú decides si continúas con esto o si quieres hacerlo este video. Entonces, ayúdate de esta oportunidad. Este es un entrenamiento muy sencillito. Ahí tenemos la pancarta. Esa pancarta la hicimos en el primer evento de Monterrey y te aseguro que ahorita el 19 y el 20 de octubre vamos a duplicar. Cuenta cuántas firmas hay ahí y te aseguro que en Monterrey va a haber el doble. Te agradezco mucho fue una presentación así espontánea un poquito. Qué bueno que sí pudiste ver toda la información. Si tienes todavía dudas entra un poquito. Cuando hacías tu Facebook ¿qué hacías? Entrabas y explorabas. Igual aquí en Byte. Entonces tú puedes entrar a explorar y ver toda la información que te está faltando. Que tengas alguna duda háblanos. Ahí tienes pues mucha información a la que puedes acceder y pues cualquier cosa que tengas siempre hay personas arriba que nos están ayudando. ¿Ok? Entonces no dejes de contactar a la persona de arriba para decirle oye tengo esta duda tengo esta inquietud y pues lo que yo quiero es que tu negocio crezca. Ayúdate de estas herramientas. El próximo sábado vuelve Ibrahim para que él nos ayude con todas las dudas que tengamos. Ve apuntándolas mándalas al grupo y también Ibrahim le podemos ayudar en cuáles son los temas que podamos dar en los sábados. ¿Ok? Te agradezco mucho por tu asistencia aquí. Les mandamos un saludo. Este vamos a quitar mi truca. Gracias Paco. Toma un grandito porque gracias Paco gracias Paco gracias Paco gracias Paco gracias Gracias.